uno de los muchachos de holanda con los que venía casi se va al precipicio de no ser por el warrai que bueno es algo peligroso el warrai para los motociclistas pero en este caso lo contuvo miren lo que es el precipicio que hay acá no sé lo que hubiese pasado si se llegaba a ir para afuera ah